¿Cómo se hacía esto de grabar? Creo que ya estoy grabando cuánto tiempo sin pasarme por el canal. ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Aquí vengo con un catándote. Ahí que he recuperado la actividad. He estado unos días sin subir vídeo, pero me he puesto así un poco trambólico con asuntos personales y laborales. Y estoy que no paro, no paro. Y he dicho, mira, es el mejor momento este día de probar un nuevo té. Se refleja. Un té que me compré hace como tres meses. Estamos al junio. Pues me lo compré en marzo. Bueno, dos meses y medio o así. Este de aquí. Y quería probarlo con ustedes vosotros en el canal a ver qué tal. Es un nuevo té de los más caros que había en la tienda, tengo que decirlo. Y huele. ¡Oh! Qué bien huele. Súper bien. No sé si se verá algo. ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira! Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Se ve ahí los trompezones. Este té es un té mezcla. Es mezcla. Té verde y blanco. Y lleva vainilla y fresa. ¡Pues muy bien! Y el té se llama vainilla y fresa. Y aquí me ha puesto la muchacha que es un minuto y medio, tres minutos de tiempo de infusión. Pues yo lo dejo más tiempo. Y creo que ya, sin más dilasado, le voy a dar el sorbito a ver qué tal sabe. Este sorbito es nuevo. Bueno, un sorbito de té nuevo. Huele más el té en hierba que aquí ya he hecho. Le vamos a dar sorbito a ver qué tal sabe. Está muy flojo. Muy, muy, muy flojo. Una amarga. O sea, la fresa. Pero la vainilla no la noto, ¿eh? Vamos a ver, otra vez. ¡Oh! ¡Qué bien entra! A ver si sale igual. Estoy aquí dando champlazos con la lengua, pero esto nada más que me sabe a fresa, ¿eh? Tu boca me sabe a fresa. Vamos a dar otro sorbito. Me sabe a fresa. Ahí lo pone, vainilla, fresa, ¿eh? La vainilla... En los tipos de té que llevan vainilla, nunca me saben a vainilla. Porque ya probé uno de Herniments, que... ¿Cómo era? El de manzana, vainilla y no sé qué más. Era un rooibos. Tenía un sabor súper intenso. Pero le echaban regaliz y te quedaba el regusto del regaliz. Y yo creo que esa gente hace esa triquiñuela, ¿eh? Pero este se supone que lleva la vainilla. Estoy así esperando un poco a ver si me viene el retrogusto. Pero no, no. Me sabe a fresa. Probé el de fresa y menta también en el canal. Como os voy a dejar todos los catando tés en la caja de descripción. Bueno, todos no. Los que os estoy mencionando. Y ese me sabía más. O sea, es el mismo sabor de la fresa. Como si fuera yogur. Pero es más flojito en este té. Y este té entra mejor. Y no amarga. Es que está suavito, 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 ¿eh? Este lo recomiendo. Es de los más caros, ¿eh? También os lo digo. Y tendrá pues todas las propiedades del té verde y del té blanco. Porque es mezcla. Yo este tipo de té me los compro en el calor del té. Que es una tienda de Cáceres en la calle Donoso Cortés. Fíjate, me estoy dando cuenta ahora de eso. Donoso Cortés. ¡Qué humor! Número 19. Enfrente Zambrano. No me paga la tienda, ¿eh? Pero sí que de vez en cuando me hace algún regalino. Creo que ya tienen otra vez el té de mojito. Que también lo probamos aquí en el canal. Que ese me lo regaló. Y posiblemente vaya a comprar té de mojito. Que me gustó. Que el té de mojito es un té verde. Oye, pues os voy a decir una cosa. Muchos de vosotros os he... Os he empicado a los teses. Casos cercanos que conozco. Nuria, Nuripi. Que también lo habéis visto muchas veces por aquí por el canal. Estaba viciada y te hará con los teses. Qué cosa, ¿eh? Que alguno me lo decía en los comentarios. ¡Ay, Mario! Y no me gustaba el té. Y a raíz de tus vídeos y tal. Y digo... De verdad, por favor. Os voy a crear adicción. El otro día guardé para aquí una noticia. A ver si la encontraras. Vamos a ver. Me acuerdo más o menos del titular. Le estoy echando un vistacillo así por encima. Y es que me da para hacer un top en el canal. Así que no os la comento. Me callo como un chucho. Pues me la apunto para hacer aquí un top de curiosidades del té. Lo único que os digo es que el té se consume desde hace más de 2000 años. Fíjate. Y nada, gente. Pues esta es la movida de hoy. Me ha gustado. Me ha gustado. Además está flojito el té este de... Que mezcla. Verde, blanco, vainilla, fresa. No magnifica combinación. La vainilla no aparece por ningún lado. A mí no me sabe vainilla. Me sabe a fresa. Eso sí. Vuelvo a repetirme. Cada vez que preparéis un té verde o un té blanco. Hacedlo con el agua templada. No con agua cociendo. Que luego el té se oxida y amarga. Como la bilis. Para el té verde y el té blanco el agua templadita. Para los otros el té rojo que te cojo. El té negro que me alegro. Pues eso es agua más calentita. Caliente, caliente. Pues nada gente. Si os ha gustado este vídeo. Le podéis dar a muy bonito me gusta. Lo difundís around the world music. Si lo creéis necesario. Si no pues tampoco hace falta. Y nada. Y yo con mi té blanco y verde de vainilla y fresa. Esto tiene un nombre muy largo. ¿Se puede resumir de alguna manera? Bye. Ver. Ver. Blah. Báefre. Ver. Fre. Bá. 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 Me despido por hoy. Hasta el próximo vídeo. Al final me ha salido. Bá. 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 ¡Gracias!